Hola, soy Emerson, y vas a conocer un poquito más sobre mí. Mi familia y las personas de mi familia, mi novia, mi hermano, mi sobrino, mi padre, todos. Y el fútbol, por supuesto. El celo. Que me diga cosas bonitas. Yo me ducho. Funky Brasiñero es una música más animada. Yo en portugués, en portugués iba bien. Aquí tengo 14.000 fotos, solo por eso. Esa foto. Porque yo siempre, como todos los jugadores, quería estar en la selección absoluta. Y para mí fue un sueño. Y cuando entré al campo fue una sensación increíble. Increíble. Que fue hoy. Que me tocó dentro de área, pero no me había tocado. A Ronaldinho Gaucho. A Ronaldinho Gaucho. Yo tengo la imagen. Y me baja el pantalón. Y me enseña. Claro, yo estoy con un calzón por debajo, pero se ve todo aquí por detrás el culo. ¿Cuándo pasé un caño? Cuando pasé un caño. Mi primer caño en Brasil. ¿Cuál es el gol? Un gol que hago en Brasil. No, en mi primer equipo. Cuando subí, yo metí un gol. Y ganamos un título ahí. Con él. A mí me gusta jugar un poco. Y entreno también. En los días libres siempre entreno un poquito. Entonces siempre estoy ahí haciendo bromas con mis primos, con mi hermano en casa y jugando. Eso a mí me gusta. Gracioso, feliz y comprometido. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? Yo todavía no pienso, pero no sé, puede ser entrenador o algo así. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? La plaza de España. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? Gambas. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? Me hice siempre de París, que París es una ciudad muy bonita. Aunque esté cerca, pero yo nunca he ido para allá. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? Depende. Si fue una asistencia a un jugador que merece mucho, yo creo que es mejor la asistencia. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? Mi madre y mi hermano. ¿Cuál es el lugar favorito de Sevilla? 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 Sale cantidad de jugadas, pero me has venido a disfrutar. Era para disfrutar, tú tienes que disfrutar del fútbol. Así que cuando ve a nochmala jugando mucho, he disfrutado. Entonces siempre aprendes con él que tengo que disfrutar de fútbol. ¿Cuál es aquel lugar favorito de Sevilla? Matéa Jesús, es un amigo fue mi familia transformando en primer equipo en Brasil. ¿Cuál es ese orgánico? ¿Cuál es como un sueño? Si te ha gustado este video, sigue nuestro canal